Pachanqueando con mi son En el campo yo nací entre gente bailadora En el campo yo nací entre gente bailadora Yo aprendí a bailar el son con sartén y cacerola Pachanqueando con mi son, el no bueno y sal Pachanqueando con mi son, el no bueno y sal El que quiera disfrutar de lo viejo y de lo nuevo El que quiera disfrutar de lo viejo y de lo nuevo Vengan a bailar el son, es mi único consejo Pachanqueando con mi son, el no bueno y sal Pachanqueando con mi son, el no bueno y sal Ya escucharon lo de ayer, ahora oigan lo de hoy Ya escucharon lo de ayer, ahora oigan lo de hoy La pachanga está llamando a bailar mi son Pachanqueando con mi son, el no bueno y sal Pachanqueando con mi son, el no bueno y sal Pachanqueando con mi son, el no bueno y sal Pachanqueando con mi son, el no bueno y sal Pachanqueando con mi son, el no bueno y sal Pachanqueando con mi son, el no bueno y sal Pachanqueando con mi son, el no bueno y sal Pachanqueando con mi son, el no bueno y sal Pachanqueando con mi son, el no bueno y sal